El etanol quemado produce agua. Los norteamericanos pueden consumir grandes cantidades de palomitas de maíz, unos 238 litros por familia por año, pero también utilizan mucho combustible. De hecho, unos 643 mil millones de litros cada año. Pero ¿sabían que unos 26 mil millones de esos litros no provienen del interior de la Tierra? De hecho, provienen de esto, el maíz. La planta de Berazan, en la ciudad de Charles, Iowa, es una parte fundamental de esta ecuación. Convertir los granos duros de maíz en combustible transparente e inflamable es un trabajo arduo. En primer lugar, se necesita mucho maíz. Hoy recibiremos unos 320 cargamentos, algo más de 10 millones y medio de litros. Luego, trituran, tamizan y vierten el maíz en tanques de 3 millones y medio de litros. En ellos, se juntan con una levadura especial a la que le gusta más que nada alimentarse de almidón de maíz para luego transformarlo. La industria del combustible de etanol podría obtener una cantidad equivalente de granos y almidón y transformarlos en unas 50 o 70 horas. Tratamos de obtener el mayor rendimiento posible del maíz para no desperdiciar nada del almidón. Cada día, la refinería transforma miles de litros de simple maíz dentado en alcohol al 100% con una graduación alcohólica de 200. Es claro como la luz de la luna, es decir, ese es el resultado final. Aunque no querrían beberlo. El etanol puro en un 100% contiene mucha energía, lo suficiente como para que Henry Ford diseñara su primer automóvil en base a este combustible. La llama del etanol es casi invisible para el ojo humano. Una simple chispa podría causar un gran incendio. Si la alarma empieza a sonar, hay que apagar todos los artefactos. Para evitar incendios accidentales, los teléfonos celulares están prohibidos, ya que pueden desprender gases inflamables. Todos los empleados usan overoles de algodón especialmente diseñados para que no se derritan sobre su piel en caso de incendio. Pero a pesar de los riesgos día por medio, esta planta produce 1.300.000 litros de combustible de etanol puro. Y la demanda continúa creciendo. Está en aumento y es nueva, con novedosas tecnologías. Siempre en su horizonte vamos a continuar capitalizando esas oportunidades. Aún cuando las plantas productoras de etanol se esparcen por todo el centro y el oeste del país, hay ciertas dudas. ¿Es eficiente fabricar combustible a base de maíz? ¿Es una forma válida de independizar la energía? ¿Cuál es el costo? El maíz tiene incalculables costos. Por ejemplo, el fertilizante X es el más importante. Se requiere una enorme cantidad de fertilizante que deriva de los gases naturales del combustible fósil. Eso es sin calcular los costos de cosecha y transporte del maíz o los costos de elaboración del etanol. Significa que se necesitan grandes cantidades de combustible para transformar el maíz en combustible. Pero una diferencia asombrosa entre el etanol y la gasolina es que cuando se quema el etanol, se obtiene agua. Así es, cuando el etanol se combina con el oxígeno dentro de un motor, produce agua.